Ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café. Bueno, buenos días. Estamos reunidas y reunidos para ver el documental Cubanas, Mujeres en Revolución. Con nosotros María Torreya, periodista, cineasta, fotógrafa cubana. ¿Ya lo puedo decir? Un honor, un honor que me considero. Realizadora del documental que vamos a ver, que recoge la trayectoria de las mujeres cubanas en tiempo de revolución. Interesante, contada por las propias protagonistas, compañeras, algunas conocidas, otras no tan conocidas, pero que bueno, desde sus diferentes esferas, grupos etarios, oposición en nuestra sociedad, cuentan lo que han dado y han hecho en nuestra revolución. Recuerden siempre, recordemos las palabras de nuestro comandante, que las mujeres en la revolución son, era una revolución dentro de la revolución. Y esta es la historia de esas mujeres históricas, de la revolución, digamos, Celia, Aidee, y cuenta, estamos aquí, aunque ella está muy retirada ya, tenemos aquí a la compañera Beatriz Santa María Trujillo, familiar de una de esas heroínas, quien cumplirá precisamente, cumplirá en este mes, 95 años, que a ella también se dedica el documental. Este documental se ha presentado en Argentina, en Venezuela, en nuestro país, y en todos estos lugares ha tenido una gran acogida. Y hoy tenemos el honor de que estemos presentándolo en el memorial de Lima Espíritu, con un público ilustre como el que tenemos, heterogéneo de mujeres y compañeros, porque estos compañeros que están aquí, si, este es el micrófono, son también portadores de esa historia. Quiero interrumpir la foto. Detrás, no, de nuevo vamos a decir que de cada mujer, al lado de cada mujer, están los compañeros. No tenemos conflictos y eso, y sean bienvenidos también. Todos los negros tomamos café.